Wilson Rodríguez, presidente de la Parroquia del Dealoa, nos informa de los proyectos y obras que se realizarán en este 2013. Hay muchos proyectos, hay proyectos de vivienda, no proyectos, esto ya es realidad, ya está presupuestado en el POA, en el PAC del 2013, donde que el señor prefecto va a disponer inmediatamente la reconstrucción del mercado para dar prioridad a los pequeños y a los medianos productores de la Parroquia de Aloa y también a las personas que necesitan una vivienda digna, nosotros en Aloa ya lo hemos hecho y vamos a hacer la segunda etapa, donde que el señor prefecto gustosamente nos va a ayudar para que todas estas obras se hagan en este año del 2013 realidad. Vamos a hacer la restauración de este mercado, vamos a enmallarlo, vamos a hacer unas pequeñas divisiones para que toda la gente que tiene sus productos o quiere vender sus productos pueda acceder a un espacio para que dignamente pueda vender ahí. Ahora estamos haciendo un pequeño estudio también entre el gobierno parroquial y el señor prefecto porque le hemos pedido un puente peatonal, ya que esta vía es muy transitada, la Loa Santo Domingo es una vía de alto flujo de vehículos y lo que queremos es también hacer en el proyecto el puente para que la gente pueda andar sin ningún peligro, entonces ahí va a tener vida este mercado porque en estos últimos años el mercado no ha podido dar todo el servicio a la comunidad por lo que si es un peligro, está al lado de la vía, entonces vamos a hacer algunas readecuaciones y hacer el puente para que la gente pueda transitar libremente y sin ningún peligro y la gente pueda vender su producto. ¿El mercado está funcionando en sí o está funcionando a medias? El mercado está funcionando a medias, hay dos o tres personas que están vendiendo, entonces hay más o menos 12 puestos y si hacemos los pequeños hangares en la parte de afuera en el patio va a haber siquiera unos 20 espacios, entonces lo que queremos es que todos los espacios sean llenados por todos los comerciantes y la gente pueda ver que si es un proyecto factible porque lo que necesitamos es darle toda la comunidad a la gente, también vamos ya a conversar con las personas que están en el parque, van a estar, ya van a estar trasladados hacia el mercado por lo que van a hacer ya una construcción ahí de Don Quesada en el parque, entonces hay que moverlo a toda esta gente y darle un espacio digno para que pueda vender su producto. Los productores, hay mucha gente que no tiene un espacio fijo, por eso es la que la mayoría de gente va acá a Machachi y vende a revendedores, entonces nosotros queremos hacer un estudio, por eso lo dije anteriormente, para que toda la gente pueda vender su producto, no queremos gente que venga, coja sus productos acá en Machachi y venga a revender, solo es para productores, pero lo que queremos es ayudarle al productor que pueda vender a un precio digno su producto.